Con lazos de amor, abrazo, sacrificio digno que trascendió. Con dolor, todo lo dio, por amor, camino de espinas, dura elección, fue mayor la pasión por mí. Que nadie pudo ni podrá igualar, él sabe amar. Él sabe amar, yo veo en su mirada y siento en sus palabras. Que sabe amar, él sabe amar, su amor estuvo siempre y estará. Cuídame junto a la libertad, por la eternidad. Como nadie en este mundo me sabe amar. Mar de perdón, tierra amor, ser humilde, tierna expresión. Una cruz, confirmo el amor, que nadie pudo ni podrá igualar. Él sabe amar, él sabe amar. Yo veo en su mirada y siento en sus palabras. Que sabe amar, él sabe amar. Su amor estuvo siempre y estará. Su vida me vino a la libertad, por la eternidad. Como nadie en este mundo me sabe amar. Su vida me vino a la libertad, por la eternidad. Me sabe amar, me sabe amar, me sabe amar. Me atrapa su manera de mirar. Me eleva y me enamora más y más. Me sabe amar, me sabe amar. Su amor estuvo siempre y estará. Su vida me vino a la libertad, por la eternidad. Como nadie en este mundo me sabe amar. Como nadie en este mundo me sabe amar. Buerta. Buena. Mañana. La vida. Buena. Gracias.